Donde se puede estar viendo el partido de Inter de Miami vs Orlando City y en este video vamos a conocer en qué horario podrás sintonizarlo así como también a través de qué canal de televisión lo podrás estar viendo en vivo y en directo Ponte cómodo y vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Se enfrentarán ambos clubes este miércoles 2 de agosto en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 8 de la noche para Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y para España a las 2 de la mañana del día siguiente Es de mencionar que están marcando su primer partido de eliminación directa en el torneo por lo que el equipo liderado por el argentino ha conseguido un pleno de dos victorias en la fase de grupos siendo entonces en este nuevo desafío un partidazo que promete muchísimo y del cual la mayoría de las apuestas se inclinan hacia el Inter de Miami este encuentro se jugará en el estadio TRVPNK y lo podrás estar sintonizando a través del servicio de streaming de Apple TV así como una suscripción de la Major League Soccer Pass o la MLS Session Pass y también lo podrás estar viendo en vía streaming a través de Fútbol Libre TV ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Suscríbete al canal!